¡Suscríbete al canal! Quiero presentarles acá nuestro número de mayo. Decidimos que íbamos a hacer un número que nos ayudara a sobrevivir a esta difícil temporada electoral en la que nos peleamos con todo mundo y no sabemos qué noticias creer y qué noticias no. Entonces decidimos hacer un número en el que básicamente supieras cómo verificar una noticia, cómo saber si algo es real o no, cómo no engancharte a la hora de discutir con tus amigos sobre tus preferencias políticas, cómo distinguir qué es un vot, cómo saber en un debate cuándo realmente se están proponiendo cosas o simplemente se está queriendo provocar. Y finalmente tenemos una pequeña guía sobre la resaca electoral, ahí para que el 2 de julio lo abran y digan, esto es lo que tengo que hacer para superar la frustración si es que mi candidato no ganó. Y si ganó, cómo hacer también para no provocar a los demás. En este manual de supervivencia, algo que pues luego nos está preocupando es la violencia intrafamiliar de alguna manera. Exactamente, sí. Si hay alguien que le va al PRI, le va al PAN, le va a Morena. Bien en este manual, cómo evitar problemas familiares por las elecciones. Así es, esa fue nuestra idea y esperemos que le sirva, porque justo conforme se va acercando la fecha de la votación, nos damos cuenta cómo cada vez nos arde más cuando alguien opina algo que consideramos que es una mentira o que consideramos que es una provocación. Y bueno, entre familias, en internet y demás, tendemos como a defender nuestro punto de una manera que no es la correcta, sino que solamente sirve para generar mayor división. Y bueno, lo vivimos en 2006, 2012, y ahora que se está acercando la fecha, estos choques con medio mundo. Y entre esposos, con los hijos, se están poniendo divorcios por las campañas. Y pues, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué nos recomienda Chilango para este fin de semana? Bueno, como todos los jueves, les recomendamos esta vez cuatro cosas. Está un poco variadito. Empiezo con el festival Head in Heaven, que es para un público que le gustaba mucho el heavy metal de, sobre todo los años 80. Estarán Scorpions, estarán Mastodon, en fin, Deep Purple. Prácticamente cualquier banda de heavy metal que recuerdes de los años 80 estará en este festival. Es viernes y sábado en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, allá donde está el Foro Sol. Y es viernes y sábado, así que para los que quieran ir, que les guste esa música, los guitarrazos, pues ahí será. Música a pesar que ya no es tan pesada, ¿no? Ya es para nosotros los chavos rucos. Exacto, ya ahora la oyes y dices, ay, pensar que hace 30 años esa música era súper ruda y no te dejaron de bajar a mis papás a escucharla y ahora, pues bueno, suena diferente, ¿no? La segunda propuesta es algo justo para un segmento ahora mucho más pequeño, que es el J-Fest. Es un festival que se realizará este sábado y domingo en Expo Reforma y es un festival sobre cultura japonesa y cultura coreana, sobre todo cultura asiática. En él va a haber de todo, desde objetos de cultura kawaii, que es esta cultura japonesa de muñequitos tiernos que, bueno, vemos en todos lados cuando se habla de Japón. Habrá una exposición de fotografías de las bandas de K-pop que han venido a la Ciudad de México y, en fin, habrá todo alrededor de esta cultura. Sábado y domingo en Expo Reforma, ahí cerca del centro. Tercer plan. Tercer, a ver, la tercera opción. Es en Lucerna 32, en La Juárez. Hay un museo itinerante que ha estado en muchas ciudades del mundo sobre la cultura de las drogas, es sobre políticas de drogas. Empieza mañana y estará hasta el domingo y su objetivo es preguntarnos si realmente se están tomando las medidas políticas adecuadas respecto al tema de las drogas en el mundo. Y, finalmente, el último plan es una venta de objetos vintage del MAP, del Museo de Arte Popular. Esto es en Palmas 1145, Palmas 11100, perdón, Palmas 11145, en Bosques de las Lomas, en Lomas de Chapultepec, más bien. ¿Y qué es esto? Pues gente que tiene objetos, principalmente de entre los años 20 y los años 80, los dona al MAP para que después el MAP los venda en eventos como este, que es del viernes al sábado, en esta dirección, hay ropa de marcas que no se imaginarían, hay objetos, hay platos, hay jarrones, hay un montón de cosas que fueron donadas. La gente va, las compra y ese dinero es para que se pueda seguir manteniendo el Museo de Arte Popular. Hay bolsas, hay todo, está en buen estado. Bueno, podemos ver, hay zapatos. Y, pues, la idea es justo eso, poder adquirir a muy buen precio un objeto que es prácticamente de culto a un muy buen precio y, de paso, ayudar a este museo. Pues un poco de todo para todo público. Así es. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. En estos momentos, el aspirante presidencial de Todos por México, José Antonio Mírez.